Bueno, el mío también ahí para descansarse. Bueno, todo esto lo caminaste un rato, ¿verdad? Sí. Ahí está el mirador. Todo esto lo subiste. No, pero lo subiste con mi primo y casi le lanzaba que ahí. No, frío, porque no lo querían dejar subir al campo. No lo querían dejar subir al campo. Al campo, sabía de ahí, lo grabaron. ¿Y por qué no lo querían dejar subir? Porque tenía, seguro salió con él. No, no, que por qué eran más. ¿Por qué eran venezolanos que metimos venezolanos? Ay, no, que se caiga. Y así lo lanzan. Ay, aquí en la misa que hubo en la iglesia fue por, por, ¿cómo es que llaman? Por los inmigrantes. Por los inmigrantes. Que no maltratemos a los inmigrantes porque cuando Venezuela estaba bien, los colombianos estaban allá metidos. Ustedes no tienen por qué humillar a ninguno. Y a nadie. Mi mamá te dije video. Ni a los inmigrantes, ni a nadie. ¿Ah? Así es, mi señora. Ve, Carlito, antes subimos por ahí. Por ahí subimos, ¿verdad? Sí, señor. Subimos allá donde dice yo, si lo ve, más arriba. Entonces, vamos por ahí, para arriba, por esa, y llegamos allá arriba a la estrella, mirá. Sí. Y después bajamos por el otro lado. ¿Qué tal te pareció la caminada? Muy ricos, muy ricos. Muy ricos. Y esta ya es la parte plana, ¿cierto? Allá está el colegio, el C y Cuna de Campeones, y ahí está el museo donde estuvimos ahora. Y arrancado para el otro lado. Este es un barrio llamado Elisario. Este es el trato 3. La mayoría de la gente llegó aquí a la loma, y hoy son los riquillos del territorio. ¿Sí me entendés? No, este cosa no me lo aguanto. No me lo aguanto casi ni el uno ni el otro. Pero este sigue más suavecito. Entonces, tu compañera está que viene de Cuba, pues. Esa es la idea. Está aburrida allá, oye. Apenas abran los aeropuertos. Allá, porque se queda allá por la cuarentena. Pero allá los han abierto para otras partes, para Colombia no. Ya empiezan a abrir poco a poco. Todavía no han formalizado ahí como los vuelos. Ya empiezan a salir algunos. Vía Panamá, creo que vía México. Pero todavía es así muy... Poquito a poco. Iban normalizando los vuelos poco a poco.